Mi nombre es Jun Narahashi y soy el presidente del Consejo y director general del equipo de Isuzu Motas de México. Antes de comenzar con mis palabras, quiero decirles que estoy muy agradecido con todos ustedes por acompañarnos el día de hoy en la conferencia de prensa de Isuzu. Como ustedes saben, hace unos días Isuzu Motas de México cumplió apenas su octavo aniversario. En ese tiempo hemos logrado comercializar más de 22 mil camiones en México. Esto ha sido posible gracias a la cargada de nuestros productos, ya que con tantas marcas que compiten en México, los clientes mexicanos se han vuelto muy exigentes y han aprendido a reconocer la caridad. Los buenos transportistas mexicanos saben que, aunque los camiones se vean muy parecidos, la caridad no se puede copiar. Es por esto que Isuzu es la marca líder de camiones chatos en México y en el mundo. Prima de ello, es que el año pasado, Isuzu fue la marca número uno de Japón en todos los segmentos en los que participa, desde los vehículos de rango ligeros hasta los pesados, incluyendo también a los autobuses. Este año ha sido difícil para la industria de camiones. Para nosotros, el primer trimestre fue muy complicado, ya que existía mucha incertidumbre en el mercado debido a la transición del nuevo gobierno. Por fortuna, para Isuzu, en el segundo semestre, las cosas empezaron a cambiar y creemos que vamos a tener muy buen cierre, ya que algunas... Me dicen no.